either y neither dos palabras en inglés que ya nada más oírlas se nos ponen los pelos de todo el cuerpo de punta la piel de gallina porque es de esos temas del inglés que no terminamos de aprender nunca bien porque pues no lo sé porque aquí lo vamos a ir viendo pasito a paso como todo lo que hacemos en el canal vamos a ir resolviendo las dudas que te puedan quedar aquí en los comentarios ya sabes que me puedes dejar todas las preguntas que quieras y vamos a practicarlo un poquitito juntos así que yo solo necesito que tú pongas tus ganas te cargues la pila cojas lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el uso del either y neither bueno pues comenzamos ya desgranando despacito cuando usar neither y cuando usar either por cierto también se pronuncian neither o either así que lo podéis escuchar de las dos maneras vamos primero con neither os he puesto aquí dos circulitos con una equis porque porque el neither lo que expresa es ninguno esto es lo que significa ninguno bien vamos a ver unos ejemplos y vamos a analizar estos ejemplos para ver qué características tiene esta palabra dice I tried to kiss but neither worked probé dos llaves pero ninguna funcionó bien me estoy refiriendo a ninguna de estas dos llaves entonces simplemente digo neither y pongo mi verbo worked vale vamos a ver este segundo ejemplo ahora los vamos viendo despacito neither boy knew the answer ningún niño conocía las respuestas neither boy en este caso va seguido de un sustantivo vamos a ver qué pasa con esto vamos primero a leer el siguiente I've read neither of them estamos hablando de libros tú me hablas de dos libros que has leído y yo te digo I've read neither of them pues yo no he leído ninguno of them de ellos y por último hay una pregunta que dice tea or coffee y yo te contesto neither me estás ofreciendo si quiero té o si quiero café y yo te digo neither nada ninguno de los dos que observamos en estos ejemplos bueno pues yo lo primero que observo es que en todos estos ejemplos el verbo es positivo os habéis fijado neither worked verbo positivo neither boy knew the answer verbo positivo I've read neither of them verbo positivo y en este caso no hay verbo porque sólo me estás diciendo tea or coffee y yo te digo neither en este caso no hay verbo pero donde tenemos los verbos está en positivo por qué porque neither ya es una palabra que expresa negación cómo acordarnos de esto pues vamos a usar el truquito de la n el neither ya tiene la n que niega la n de no la n de nada la n de ninguno así que no podemos poner el verbo en negativo porque ya estamos negando con la propia palabra neither es como cuando usamos la palabra never never es nunca nunca ya niega vale nunca voy al cine never vale seguido de un verbo en positivo I've read neither of them tengo mi n de negación pues mi verbo en positivo que más podemos observar en estos ejemplos bueno pues yo observo otra cosita observo que en este caso que va seguido de un sustantivo el sustantivo va en singular cuando quiero decir ningún niño vale pues otra observación no digo ningún boys digo ningún niño vale que más podemos observar podemos observar que lo podemos utilizar solito no hace falta que diga níder tí nor cofí vale tí o cofí níder ya está no podemos usar solo independiente y hay red níder of them aquí observo que tengo la preposición off así que puedo utilizarlo seguido de off si después pongo un pronombre o otro sujeto níder of these books bien así que vamos a apuntar estas observaciones ponemos aquí un warning níder va siempre con positive verb vale que no se nos olvide la n de níder ya nos está negando así que el verbo va en positivo puedo usarlo seguido de off si después pongo un pronombre o un nombre bien y lo puedo utilizar solito yo creo que eso no hace falta que lo apuntemos tampoco vale y entonces qué pasa con esto del níder nor either or que seguro que lo habéis escuchado y que os hacéis un lío patatero bueno pues níder nor en este caso lo que me está indicando es ni lo uno ni lo otro ni una opción ni otra el níder es el primer ni el nor es el segundo ni y en este caso vamos a ver estos ejemplos dice the room was neither large nor bright que quiero decir con esto pues que la habitación no era ni amplia ni luminosa fijaos bien porque el verbo aunque en español digo la habitación no era el verbo en inglés ya hemos apuntado que va siempre en positive entonces no voy a decir the room wasn't vale voy a decir the room was tengo mi n de negación aquí y mi n de negación aquí mi primer ni y mi segundo ni ni amplia ni luminosa segundo ejemplo dice neither my parents nor my sister speaks english que observamos en este caso vale observamos mi verbo en positivo ya lo hemos puesto observamos que tengo mi n negativa mi primer ni y mi segundo ni ni mis padres ni mi hermana speaks english aquí hay una observación importante fijaos lo que tengo aquí una s de tercera persona de singular y vosotros diréis pero porque ponemos la s de la tercera persona de singular si estoy hablando tanto de mis padres como de mi hermana el sujeto es plural podríamos pensar bueno pues cuidado porque resulta que el verbo lo voy a conjugar en función de lo último que haya nombrado y lo último que he nombrado en este caso es my sister my sister equivale a si tercera persona de singular así que tengo que conjugar el verbo con una s en este caso vamos a ponernos aquí un warning y vamos a poner ver acud en el verbo según el último sujeto last subject ver acud en tu last subject vale neither my parents nor my sister ni mis padres ni mi hermana speaks con s porque my sister es lo último que he mencionado english fácil no me aparto hacéis pantallazo si lo necesitáis si tenéis alguna duda hasta este momento me lo dejáis en los comentarios que ya sabéis que yo os contesto rápidamente pero vamos a ver ahora entonces cuando usamos el líder te has suscrito ya no te has suscrito todavía a qué esperas venga venga que te cuente líder vamos con el líder y vais a ver que líder y líder son como complementarios en algunas ocasiones vale vamos a verlo primero así solito líder en este caso ya no os pongo dos circulitos con una x porque no me refiero a ninguno aunque también me puedo referir a ninguno cuidado ahora lo vemos lo que estoy dando a entender es que me vale esta opción o esta opción cualquiera de las dos o sea que equivaldría a cualquiera vale entonces hay una interrogación aquí podría ser esto o podría ser esto otro ejemplos podemos ir a cualquier fiesta a cualquiera de las fiestas también podría decir we can go to either of the parties vale we can go to either party vale vamos a ver el segundo ejemplo I haven't read either of them es el mismo ejemplo que habíamos puesto con el neither para los libros no he leído ninguno de ellos curiosamente lo puedo decir también con either ah vemos cositas ya que sí misma pregunta que con el neither tea or coffee y mi contestación en este caso ya no es neither es either ya estáis deduciendo cómo lo utilizamos ¿verdad? vale podemos ir a cualquier fiesta bueno mi verbo aquí es un verbo modal está en positivo porque estoy expresando que cualquiera de las fiestas a mí me vale o bien esta o bien esta we can go to either party podemos ir a cualquier fiesta I haven't read either of them ¿qué es lo que vemos aquí? que en este caso either ojito que os pongo un warning no está indicando cualquiera aunque un inglés un británico un norteamericano en su cabeza sí lo interpreta así un hispanohablante lo interpreta como ninguno o sea que curiosamente tiene también ese significado opuesto que es ninguno pero en este caso fijaos que el verbo ya no está en positivo lo tengo negativo ¿por qué lo tengo negativo? I haven't read either of them porque el either no tiene la n de la negación la n de ninguno entonces como no tiene la n de la negación aquí se la coloco aquí al verbo y digo I haven't read either of them I haven't read either of them ¿qué más observo? que también lo puedo utilizar con la preposición of seguida del pronombre o sustantivo either of these books o either of them ¿y qué más observo? que también lo puedo utilizar solo igual que el neither cuando me preguntan algo como esto tea or coffee y yo digo either pues me vale cualquiera de las dos opciones o bien el tea o bien el coffee ¿vale? ¿y qué pasa con el either or? pues igual que usábamos el neither nor para indicar ni lo uno ni lo otro en el caso del either or lo que quiero indicar es que o bien la primera opción o bien la segunda ya sea la primera ya sea la segunda este sería mi primer bien ¡bien! vamos al cine o bien este sería mi segundo bien o bien nos quedamos en casa veamos los ejemplos dice we can go either to the party or stay at home podemos ir a la fiesta o sea o bien vamos a la fiesta o bien nos quedamos en casa yo tengo dos opciones de nuevo mis dos interrogaciones mis dos oportunidades we can go either to the party or stay at home two options y luego fijaos en este ejemplo que es el mismo que poníamos con el neither me voy a poner aquí que hace sombra the room wasn't either large or bright ¿qué observamos aquí como diferencia con el neither? con el neither habíamos dicho the room was neither large nor bright y en este caso lo que estamos diciendo the room wasn't either large or bright en este caso mi verbo va en negativo porque estoy diciendo lo mismo estoy utilizándolo como un ni ni pero el angloparlante lo que está interpretando en su cabeza es la habitación no era bien amplia bien brillante bueno luminosa un hispanohablante lo que interpreta es un ni ni la habitación no era ni amplia ni luminosa que me falta la n de negación por eso la estoy poniendo aquí en mi verbo en negativo así que bueno aquí veis las principales diferencias he intentado buscar ejemplos que sean válidos para tanto el neither como el líder para que veáis cómo se utiliza con uno y con otro me podéis dejar vuestras dudas en los comentarios voy a dejaros ahí unos ejercicios para que lo practiquéis por vuestra cuenta a ver qué tal se os da y haremos una segunda parte de este vídeo para ver cómo se utilizan el either y el neither con el significado de tampoco sí sí que también significan tampoco así que no te lo pierdas ya lo sabes suscríbete y dale a la campanita para que youtube te avise cuando lo publique bueno espero que esto te haya quedado claro era un tema que teníamos ahí un poquito pendiente y nos vemos muy prontito muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima lección